El hombre más guapo, macho, inteligente de esta casa soy yo ¿Sabes que con usted no se puede porque parece un quinceañero enamorado? ¿No es muy temprano para ir a la fiesta? Sí, Mario, mi esposo y yo Ay, vea, conmigo no se tiene que hacer el fuerte, si está sufriendo está bien, está sufriendo El mundo es muy grande y está lleno de potrancas, ¿ah? Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica